También el presidente López Obrador habló de la mañanera sobre el abasto de combustible en Acapulco. Ustedes saben bien importante, ¿qué está pasando con las gasolineras? ¿Hay gasolina? ¿No hay gasolina? Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente. También tenemos que cuidar los combustibles. Ya se envió un barco con gasolina, con diésel. No hay problema de abasto de combustibles, pero nos falta la luz para que funcionen las gasolineras. Es mejor que todo el apoyo llegue a Silpancingo y de ahí se traslade a Acapulco. Y es que no solamente se necesita la luz para las gasolineras, también para los cajeros automáticos, para los bancos. La gente seguramente en este momento tendrá necesidad de hacer disposición de efectivo. ¿Qué está pasando con toda esta situación?